Hola amigos, ya he subido el alto del perdón, pero debo ir a por ellos, porque el camino lo hacemos juntos. Así pues, una vez subido el alto del perdón, me encuentro con bastantes energías, y si ellos lo hacen en coche para ir a llevarnos a las etapas, que salgamos todos juntos, yo lo hago con ellos para hacer esta subida. Ahora, seguro, sé seguro que no les va a costar nada, porque ojalá hubiéramos fichado 20 subidas de estas, a no, desde Francia, desde Saint-Jean de Piedeport la subida, amigo, eso sí que fue duro de verdad. En fin, bueno, ellos vienen ya, ahí ya están ahí, ahí los veo, a los tres magníficos los veis vosotros. Ahí, don Joan, el primero, don Loren, que ha puesto la turboinyección, y doña Susana, ahí, dándole al palo. Venga, venga, que os quedan 500 metros, ya estáis arriba. Aquí os estoy esperando, aquí a la espera, en vuestro minuto de gloria, y reíros que joder, Loren, que tú ya sabes lo que son minutos de gloria. No, 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 hay que perdonar nada, ya estáis arriba, hay que dar 100 metros escasos, os he dicho eso para haceros un poco de rabiar. Perdón, perdón por el camino. No, no, que perdón por el camino, que no hay ningún alto, yo le quería subir y rapidito. Perdón, 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 bueno, a ver si os cojo, claro, estoy aquí, a la vuelta, macho. Sí, pactón, pactón. Ya me he imaginado, digo, bueno, lo he dicho en el vídeo, digo, esto para ellos es en la pecata minuta. ¿Qué tal, Susana? Bien. ¿Qué tal subiendo? Bien. ¿Cansada? El plátano del Lidl da su insulto. ¿Y tú, Loren, qué tal? Bien, bien. ¿Bien qué? Estoy bien. ¿Bien jodido o...? No, no, no. Ah, bien. ¿Y tú, Juan, qué tal? Mejor que en brazos. Estoy de lujo. Mejor que en brazos, ya veis. Estoy como un toro de cubierta abajo. Pues aquí ya estamos llegando a... Ya está cuando tiene que subir. Le había dicho, digo... Firmamos 20 subidas de estas, no lo otro que pasamos. Allí. En fin, bueno. Ya saco unas fotos de por aquí. Os he puesto... Vuestro minuto de gloria. Para que vosotros lo veáis. Ya veis ahí cómo están los molinos ahí trabajando. Es de frente. Es de frente. Los peregrinos solitarios. Está bien, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Hay que empezar por allí, por la izquierda. A ver. Entonces, cuenta toda la historia. Sí. Un poco. Esto que tampoco. Entonces, los peregrinos solitarios. Sí. Luego después ya con animales ya en grupos. Y luego después la decadencia, porque hubo, no sé en qué siglo, una decadencia del camino que se quedó en solitario, ¿vale? Y luego después ya, esto ya es pues el siglo XX aproximadamente. Nuestro camino, nuestro camino. Eso es. Muy bien, Susana. Muy bien explicado. Así, así. Se nota que todos estudiamos. Claro. Aquí, Susana, estaba encargada de todas estas cosas. Bueno, vamos a hacernos una foto, ¿no? Sí. Vamos a hacernos una foto. Esto lo ha dicho la energía hidroeléctrica.